Baby, ya yo me empele, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no has llegado, sabés que yo te llevaré? Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo se destorcha, se pulgar Y cuando me lo quito, yo pude los paris La culpa es de vino, la luna es de mar Y tú también suelta, yo de safari Tú me ves tú lo voy a nombrar Pa' yo mejorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me pongo tú Y siempre te lo pongo tú Y si tú me tiras, no pa' verlo en dos Pa' mí te lo pongo, yo te pierdo todo Y si con una loca viva, tu amiga, ya yo me empele Ya yo me empele Ya yo me empele, ya yo me empele Ya yo me empele, ya yo me empele Y donde no has llegado, sabés que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres beber? Ya tú eres mi bebé, ya nosotros tiempo hablamos Y no nos pegamos hoy Baby, me tienes juzgado Si, si fuera el aburrú me comiense parqueado Dando vueltas por el condado contigo siempre arrebatado Tú ganarás mi señora Pero, tomé cinco mil, que estoy en Sephora Mi botón ya no cubre en Pandora Como piscina lo cubre perfora Uh Hace tiempo le rompieron el cora Oh yeah Lo tuyo se ha puesto a pisar los toros Oh yeah Pero, con todos los tísteres bailando motora Oh yeah Tengo a ti las 24 horas Baby, a ti no lo pongo tú Me apreté a un pongo tú No me tiras a una de la moto Nт mitad porno De septiembre hasta agosto Ya me pico, me lo quería Tú a mí, ya yo me interesa Ya yo me interesa Ah, 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Hey, se nota por tu bebé Pumar y donde me has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que querés ver Ya que tú eras mi bebé Y de nosotros te muevas Si no nos dejamos ver No te vas a dar una oportunidad Y te pones los tíos, te pones los pones La pones del niño, la tíos del party No te pierdas que estás en la party Y yo cuando el culo no vuelas Voy a volverte a tomar mi barrio No me digas, ya te voy a parar Así que me lo voy a parar